Feliz Día Nacional del Libro, estimadísimos amigos, lectores, seguidores y demás. Hoy quiero felicitarles a todos los que leen, a todos los que escriben, porque es el Día Nacional del Libro, se está en conmemoración a Sor Juana Inés de la Cruz. Y la verdad es un placer poder platicar nuevamente por este medio con todos ustedes. Y sobre todo, pues poder platicar sobre algunas cuestiones. Como ustedes saben, mi nombre es Jesús Arasúa y quiero leer algunas partes de mis libros. Precisamente ya que es el Día Nacional del Libro, pues hay que privilegiar los libros locales. En este caso, bueno, yo hablo de los de mi autoría, pero ojalá que nuestro autor cercano, pues también podamos escucharle y privilegiarle con ponerle atención. Voy a leer algo de Donde Habitan los Murmullos, este librito que salió en el año 2019, editado por Poder Art, de San Juan del Río. Y que tiene pues varios, pues varios textos, verdad, que son para mí importantes y que la verdad me parece como siempre muy interesante poder compartirles, aunque sea una parte de ellos, entonces quiero leerles algo de aquí. Lo estoy seleccionando. En realidad no lo había elegido, pero bueno, de aquí el texto que más conocen ustedes, pues es el de Murmuraciones. Y es el que voy a leer y dice así. Que salgan, que salgan las almas en pena, que el santo rosario rompe las cadenas, rompe las cadenas. Yo no me acerco a ver al muerto para no soñarlo, prefiero recordarlo vivo. Dios te salve, reina y madre. La puerta se abrió para recibir a todos los familiares y amigos. Algunos desde hace tiempo no se ven, otros ni siquiera se conocen y otros tan solo se reencuentran. Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Un moño negro sobre el dintel indica que allí es el lugar. La entrada está de par en par. Enseña un patio angosto y largo con macetas que fueron arrinconadas para dar lugar a las sillas y a los murmullos que son cobijados por una lona azul que se detiene de unas varillas que brotan de la azotea. Los rezos se escurren como aguacero. Las miradas se pierden. Unas no ven nada y otras. Las miradas observan detenidamente la flama de las velas que iluminan el camino del más allá o quizá únicamente dan luz a lo que a partir de hoy será polvo. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. La vista se ha extraviado en el resplandor que encuentra el camino del recuerdo y revive no solo al pasado, sino al muerto. ¡Ya vente a comer, Cornelio! Dice Merced que hoy está ahí tendida. Ella fue la primera de todos los hermanos. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Es que ando bien cansado porque hoy solamente cegamos entre mi papá y yo toda la milpa. Pero ya están calientitas las tortillas y además tienen un chile despicado en el plato. ¡Ya voy! ¡Ya voy! A ti suspiramos, Quimiente, llorando en este valle de lágrimas. Entonan los dolientes mientras la hija más grande de Merced, que hoy está ahí tendida, recorre las filas de gente ofreciendo canela y galletas. Algunos la toman y otros hasta piden piquete y otros simplemente dicen, ¡No, gracias! ¡Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos! Los niños, afuera, se toman de las manos y juegan a la rueda, rueda, rueda de San Miguel, San Miguel. Todos cargan su caja de miel. Unos son nietos de Merced, de Cornelio, de Pedro, de Toño, de Juan, de todos. Ellos no saben de ausencia y algún día la han de entender. Mientras tanto, juegan y se preguntan qué es lo que pasa, porque para ellos fue la oportunidad de conocer a otros niños que ni siquiera sabían eran sus parientes. A muchos de ellos no los han de volver a ver, pero hoy han dejado que la noche les cobije con su manto de estrellas. Hoy el tiempo no existe. Han pasado horas y horas y siguen en la calle divirtiéndose y viendo a gente que entra y sale. Unos lloran y otros muy serios, porque hoy simplemente los minutos no existen. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce, virgen María, ruega por nosotros! Mientras esta modernidad apaga los fogones. Entonces, hombre, ¿y hubieran visto? Anoche mi hermana vino y me dijo, ¡Hermana, hermana, den listos tus zapatos porque te vas a ir conmigo! ¡Santa madre de Dios, para que seamos! ¡Hombre, hubieran visto! Si nuestra otra hermana hace tanto tiempo que murió, ¡pobrecita, ya está alucinando! ¡Díctase alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo! ¡Amén! Murmuraciones en donde habitan los murmullos de 2019. Lo voy a poner aquí de esta parte para que lo podamos ver. Ahora, de este, que me hizo el favor en el 2021. Esta es una edición especial de la revista Azar de España. Es el número 5 edición especial dedicadas a autores, y en este caso a un servidor en España, el revista Azar. Y me gustaría, este es de poesía, me gustaría leerles algo de, pues algo de poesía precisamente. No soy poeta, como decirlo, pues como clásicamente lo conocemos, ¿verdad? Digo, hay muchas, muchas, muchas cosas que de pronto se pueden decir, ¿no? Entonces, ojalá que les guste y les voy a leer de Azar, número 5, edición especial desde España. Esto que se llama ruido. Si las letras ya existen, si las palabras ya existen, las frases ya tienen vida. Entonces, ¿qué diré yo? ¿Cómo manifestarme o decir algo si ya todo ha sido inventado? Ya no hay lugar. Todo está en su sitio mientras yo busco reubicarme para no caerme del mundo. Mientras las máquinas roncan, yo las observo. Su ruido rítmico, su paso melancólico atrae al mar en la imaginación. Lo mantiene mientras yo busco qué escribir. Me levanto, descanso, busco cerca de los hilos en sus colores. Urgo en las grecas que forman los suéteres que son para el frío, que son para vestir elegante. El ruido regresa, ese escándalo no deja concentrarme y vuelvo a mirar. La ida y vuelta de las máquinas, el tomar el hilo, uno y otro, el bajar la tecla lentamente mientras yo busco las palabras. Tanto trato de tejer letras para formar palabras y de esas palabras se haga un suéter que me cubra del frío, que cubra mi alma desnuda mientras oigo los ruidos maquinales. Derecha, izquierda, izquierda, derecha, una y otra vez, todo el día sin parar, mañana y noche. Las veinticuatro horas, todos los días, todo el año, toda la vida. Las agujas suben seleccionando el color para la greca perfecta. Bajan y se teje adecuadamente formando combinaciones que se antoja vestir. Mientras las madres sonríen, los bebés recién nacidos lloran. Mientras la gente llora, quien la recién ha muerto ríe. Y se ríe porque ha logrado la inmortalidad, cualidad que sólo los muertos tienen. Mientras los pensamientos navegan en el sonido tumultuoso de las máquinas, los pájaros revolotean entre ramas del viejo aguacate que llena de sombra el patio. Las avispas me dan miedo. ¿Será por eso del aguijón? ¿Pero ellas huyen del ruido o son atraídas por él? ¿Quién sabe? Sólo es mejor que se vayan. Mientras hierve una manzanilla, escucharé el silencio. Después la beberé y la oiré como burbujé en mi panza. No conozco todas estas ramas que son hierbas. ¿No serás tú una bruja o por qué tanto té? Para la cursera, para la gripa. ¿Quién está enfermo? ¿Yo? De soledad. De ruido dirás. La libertad del hombre está en su pensar. Mi enfermedad está en el ruido que acompaña a esa soledad. Mientras algunos aman, otros hacen la guerra. Mientras uno es el que gana, muchos pierden. La mayoría somos comunes y aguantamos el hambre, el frío, la lluvia, la soledad, el ruido. Somos parte del ruido. ¿O acaso el ruido es parte nuestro? ¿Quién lo hace? ¿A dónde va? ¿El ruido existe? ¿Sí? ¿Dónde vive? ¿Dónde está ahora? ¿Quién lo oye? Solo escucho el silencio. No hay nada. Solo silencio, silencio. Solo mucho silencio. Silencio que no se oye. Silencio que no se ve. Pero se siente, se toca, se percibe. Se incrusta en la piel. En mi piel, en mi piel que te extraña, te recuerda. En mi corazón que te ama, en mi voz que te habla, en mis palabras que te nombran, en mis letras que te escriben, en mi vida que te llora, en mis ojos que te miran, mis pasos que te siguen. En mi que soy ruido, ruido para que voltees, ruido para llamarte, ruido para encontrarte. Voy a quebrar el espejo, el espejo de mis ojos, para que nunca deje de haber ruido. Ruido de esta revista Azar, una edición especial en España. Esta es la portada. Y ahora, para niños, imaginando, aprenderé. Este también es de 2019, editado por Poderar. Y les voy a leer el colibrí. Un día el colibrí salió del jardín, del pequeño pueblo en el que estás unido. Salió a buscar las flores más coloridas en las que pueda extraer la miel más dulce y fresca, la más deliciosa. Cuando de pronto se dio cuenta que los hombres que habitaban el pueblo estaban tumbando los árboles. Arrancando las hierbas, las plantas y a la orilla de la banqueta, había grandes camiones que contenían cemento. Iban a pavimentar la plaza principal de aquel pequeño pueblo. No, por favor, no, gritó el colibrí muy asustado. Los hombres, por supuesto, no le escucharon. Siguieron realizando aquellas labores de destrucción. En cuanto todo comenzó, empezó aquella pesadilla. Salieron gritando las mariposas, las aves, las abejas, las ranas, las lagartijas y todos los animalitos que vivían en aquella hermosa, fresca y agradable plaza. En la que todas las tardes las pláticas de los abuelos tomaban vida. En donde las sonrisas inundaban los sentidos de los niños y el asombro se encontraba en cada cosa que a los pequeños les parecía raro. Era la plaza con los pichones más bonitos. El trabajo siguió durante días. Algunos animalitos huyeron en busca de otro lugar para vivir. Sin embargo, el colibrí se quedó. En ratos parecía fuerte como un gran guerrero. A veces era triste porque, como fueron pasando las horas, los días, se fue quedando cada vez más solo. En algunas horas volaba cerca de las máquinas. Sabía que ellas no eran las culpables, pero las manipulaban los hombres. Otras veces volaba cerca de los hombres que de vez en cuando observaban su vuelo y le admiraban, pero no pensaban en que ellos mismos lo estaban matando. El día de la inauguración de la nueva plaza de concreto, acudió el presidente municipal de aquel pequeño pueblo. La banda de viento entonaba fanfarrías, los niños con globos en manos que a la señal de su maestro dejaron escapar. Las personas mayores gritaban y aplaudían. Vitoreaban la excelsa obra de aquel funcionario público. Al momento en que el presidente cortó el listón y develó la placa, detrás de la cortina cayó el colibrí. El colibrí de Imaginando Aprenderé, del año 2019, editado también por Poderar. Y bueno, vamos a leer algo más. Las voces que escucho, editada por la Secretaría de Educación Pública de Michoacán. Y aquí quiero leer una décima de las que vienen al inicio que se llama Décimas por la Vida. Solo un fragmento. ¿Qué es la vida sin un instante, un camino hacia adelante, una pendiente, una subida, una vuelta, una ida o quizá un empezar, una luz que ha de girar para alcanzar a todos? Hay que decirlo de mil modos, de la vida hay que hablar. Todo es maravilloso, el campo, las mariposas, las flores, las rosas, el agua sacada del pozo. El sol cuando está esplendoroso y las aves en su cantar. Los niños con su mirar y por eso voy cantando sin dejar de estar soñando. De la vida hay que hablar. De las voces que escucho, acá lo vamos a poner, aquí en mi biblioteca. Y de lo más reciente, que se llama Lo que nos duele, con una portada del maestro Lúgupe de Morelia. Lo que me da vida comienza así nuestro primer capítulo, que está dedicado a mi compañera en los sueños, en la fantasía y en la realidad, a Gaby. Desde que te conocí, ha cambiado mi vida y es que ahora ya soy más feliz. Es por eso que quiero estar junto a ti. Esa es la primer parte de migración. Viva nuestra dignidad. También un fragmento. Nuestra vida se ha quedado al momento de cruzar. Nuestros sueños nos trajeron solo para mejorar. El sudor se ha quedado en el campo y la ciudad. Hemos siempre trabajado. No nos vamos a rajar. Nuestros sueños nos trajeron. Dejamos todo allá. Y brincamos ese muro. No dejamos de soñar. Que viva, que viva nuestra dignidad. Y termino con otra parte más adelante. Silencio para escuchar. Cuando una bomba cae, el mundo en silencio ha de estar para poder escuchar a los niños que piden que los saquen de allí. No basta con mirar los destellos. No basta con rezar y ver el cielo. Los niños queremos salir a jugar. Cuando el hombre ha perdido la razón, busca cualquier pretexto para invadir. Entonces las guerras vienen y destruyen todo. Y el ser humano se convierte en un animal. No basta con mirar los destellos. No basta con rezar y ver el cielo. Los niños queremos salir a jugar. Los niños del mundo queremos vivir en paz. Es lo que nos duele. Y bueno, pues acá lo acomodamos. Pues feliz día del libro. Feliz día nacional del libro. Y bueno, cierro comentándoles que en esta antología que se llama Todo encuentro es nuestra dicha. A partir de la página 52, viene la página 54. Viene mi libro completo de Para que los muertos se encuentren en su luz. En esta antología editada por la Secretaría de Educación Federal, la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, la Dijesum. Y de esta edición es Normalismo Extraordinario. Viene para que los muertos se encuentren en su luz. Y vienen varios, varios cuentos de mi autoría. Son más de 150 páginas mías. Algunos cuentos de ellos, pues ya contenidos en otras fantologías, en otros cuentos. Pero como siempre, pues yo bien contento de que aparezcan mis textos en diferentes libros. Aquí está todo lo que ves de mi autoría. Y bueno, de aquí no les voy a leer nada. Nada más se los recomiendo. Aparece en la página de la Dijesum. Y para los que me pongan ahí una foto en los comentarios, al primero que la ponga, de los libros que tiene míos, le voy a regalar este. Solamente uno, para el primero, solamente para el primero, que ponga una foto, ya sea de algún libro de los míos, tomada por él mismo, obviamente por ella misma, o de alguna vez donde nos hayan visto participar. Pues muchísimas gracias. 12 de noviembre del 2023, Día Nacional del Libro. Ojalá que lea, ojalá que sigamos promoviendo la imaginación entre los menores. Mi nombre, Jesús Sarasua Rangel.